En el día de hoy os voy a traer dos noticias bastante importantes ya que son cosas gratuitas dentro de ProbleStars Una que va a venir dentro de un par de días y otra que va a venir mañana Así que estar todos y todas muy atentos y comenzamos con el vídeo Antes de comenzar con el vídeo me gustaría deciros una cosita Y es que estamos haciendo un sorteo de la skin de Ninja, de Tara Ninja Futurista En la que si le dais like o suscribís al canal si no estáis y lo compartís con vuestros amigos Aparte en los comentarios por favor ponerme vuestra red social ya sea Instagram, Twitter, Discord, el que queráis y vuestro nombre Estaréis participando en este pedazo de sorteo Y aparte si llega a este vídeo a los 80 me gustas Lo he reducido creo que así será mucho más fácil para vosotros Y aparte no solamente lo estoy haciendo en el canal de Youtube sino que también lo estoy haciendo aquí en Twitter Y los requisitos son parecidos tenéis que seguirme en Twitter, suscribiros a mi canal de Youtube Darle RT y like y etiquetar a dos personas Lo que en Twitter los resultados los daremos el 1 de mayo Ahora sí que sí comencemos con el vídeo La primera noticia la tenemos aquí y es que los Mon Life Finals comenzarán mañana Y tenemos estas recompensas Entre los 100 puntos y los 900 tendremos 9 random star drops En los 1000 puntos tendremos Sands of Time Out Spray Entre los 1100 y los 1900 puntos tendremos 9 star drops aleatorios Y en los 2000 puntos el pin del martillo Ahora chicos quiero anunciar de que ha salido este nuevo botoncito En el que bueno ya lo sabemos todos pero es que Supercell me ha pedido que lo suba al canal de Youtube Así que nada simplemente si le dais al botón y bajáis abajo del todo Veréis que nos van a dar recompensas por preinscribiros al nuevo juego de Supercell Simplemente le dais al registro previo en Google Play y aquí os meterá Si ya tenéis el juego descargado no os preocupéis porque ya estáis participando Y bueno como ya sabéis las recompensas son premio star, una reacción de squad Premios star aleatorios que son 10, el de un millón es uno Que ya lo he reclamado, lo había grabado Pero es que había grabado mal mi micro Ay Dios mío, lo había grabado con otro micro Y después aquí tenemos la skin de Shelly Que nos recuerda a algo que yo había subido hace un par de días Si, si os metéis en mi canal de Youtube Hace 5 días os había subido un vídeo en el que hablaba de que esta skin de Shelly iba a ser gratuita Ya se había dicho de que a mí iba a salir un evento oculto Y bueno pues os había dicho que la skin de Shelly iba a ser gratis Esto lo digo porque era el único o de los pocos que han subido este vídeo Y simplemente para deciros de que Y es que siempre aquí en el canal somos de los primeros en traeros noticias como estas Así que ya sabéis si no queréis perderos ninguna noticia Simplemente darle like y suscribiros al canal y darle a la campanita Y chicos vamos a pasar con todas las skins gratuitas que vamos a tener en esta actualización Empezamos con la de GoxilaBuzz Que la vamos a poder conseguir en su propio evento Después vamos a continuar con la de MechaTik Que la vamos a poder conseguir en el Brulpass Que claro gratuito a ver si te compras el Brulpass La de Eevee Mozra que la tenemos ahora mismo Bueno ahora mismo no esperad Ahora mismo en pantalla Que saldrá en el competitivo Brut Super Ranger rojo que lo podremos conseguir en los Edge Drops Al igual que el azul Y para mi de las skins mejores que hay de esta actualización Que son las cibernéticas Tenemos de skin gratis La de Brock Que esto pues será en el pase de batalla Obviamente te lo tendrás que pillar Pero bueno que entre comillas es gratis Siempre te pillan los pases de batalla Y la de Glitch La Real Lowry Que la podréis conseguir en el competitivo Y ahora todas estas skins Que las vamos a poder conseguir En los Startups competitivos Que tenemos la de Byron The White La de Ryushou Enita Bueno es que esto está pasando demasiado rápido por dios La de Jackie La vuelvo a mostrar Aquí la de Enita La de Jackie que está guapísima La de Buzz La de Penny La de Piano Edgebeat Y la de Scarlet Surge que esta no se va a poder conseguir Como tal en los Startups competitivos Si no me he mal equivocado A mí así lo están diciendo aquí la Brawl Talk Vamos a escucharlo Y este no aparece en los premios Star competitivos Pero si en los huevos de monstruos Surge Paladín Escarlata Así que ya sabéis Lo podréis conseguir en los Edge Drops Pasemos a la siguiente noticia Ahora chicos vamos a pasar con la última noticia Y es que ya sabéis que vamos a tener los Edge Drops Y chicos estos huevos, drops de huevos o como queráis decirlo Son unos Star Drops con forma de huevo Pero que tienen diferentes recompensas Y como los Star Drops tienen rarezas diferentes Entre raro, super raro y épico Vamos a tener el 50% será entre oro, blines y puntos de fuerza Y el otro 50% será en mutaciones random Al atar, al azar Madre mía, hoy que me pasa esto en modo disléxico Después los drops de mítico van a ser una skin especial Una skin super especial La skin de Spike Una skin épica Y una skin de Brock Power Ranger rojo Mi Power Ranger favorito Lo quiero Y después en los Edge Drops legendarios Vamos a tener una skin mítica La skin de Buzz Que eso es una maldita locura Una skin legendaria Creo que eso es una hipercarga No sé si lo estoy tapando Voy a quitar mi cámara Aquí lo tenéis Una hipercarga Creo La skin de Spike Y la skin de Brock Power Ranger azul Así que chicos La verdad que tengo muchas ganas De que salga ya este evento Que si no lo sabéis Saldrá dentro de 3 días Aquí lo pone En Godzilla Destrucción Urbana Y la verdad Tengo unas ganas brutales De que salga ya Esto de una vez por todas Si os ha gustado El vídeo de hoy Les agradecería que le deis Un buen punto de arriba Salad al comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao